La luz. Nos vemos rodeados de ella en el día y dependemos de esta en la noche. La encontramos en nuestras actividades favoritas, así como en el arte y la ciencia. Pero la luz no es tan solo algo que aparece cuando prendemos una linterna o ocupamos el flash de nuestro celular. Es la principal fuente de conocimiento del universo. La luz es el medio y el mensaje de un cosmos desconocido. Es por ello que en la astronomía la palabra luz es recurrente en todo momento. Pero, ¿cuál es la importancia de la luz en la astronomía? ¿De qué maneras ayuda a astrónomos y astrónomas a descubrir el universo? ¿Cuál es el rol que desempeña? Descúbrelo en Ask Alma. Todos conocemos los colores del arco iris, pero la luz es mucho más que eso, aunque nuestros ojos no puedan verlo. Los físicos describen la luz como algo llamado una onda electromagnética. Esto es, la perturbación de un campo electromagnético que se propaga en el espacio, transportando energía desde una fuente a un observador. Nuestros ojos están adaptados para detectar sólo una parte de este espectro. A este rango lo denominamos luz visible. Mientras tanto, aquello que no logramos ver, le llamamos luz invisible. Los astrónomos hablamos de luz visible o luz invisible, refiriéndonos más bien a la luz que somos capaces de detectar los seres humanos. Nuestros ojos detectan la luz donde el sol es más brillante, pero en un rango muy pequeño del espectro electromagnético, que es todo este rango de emisión de la luz. Existen los rayos gamma, los más energéticos, los rayos X, la luz ultravioleta, el rango visible y después está el infrarrojo y las longitudes de onda de radio. Cuando uno dice longitudes de onda de radio, se refiere a luz que tiene, fotones que se mueven muy lentos, que abarcan espacios muy grandes, que tienen longitudes de onda muy grandes. Entonces, para nosotros son invisibles, pero para nuestros detectores y los distintos telescopios que ha construido la humanidad a lo largo del tiempo, no es invisible. Nosotros podemos detectarlo y eso nos ha permitido entender mucho de cómo funciona el universo. Entonces, podemos decir que es esencial a la hora de descubrir el universo, ya que nos entrega información que no podemos obtener a simple vista sobre lo que ocurre fuera de nuestro planeta. Gracias a ella, podemos averiguar el tamaño de algunos cuerpos celestes, la composición de estos y mucho más. A partir de la luz, nosotros podemos inferir mucha información, por ejemplo, la temperatura a la cual están los objetos que nosotros estamos estudiando y la composición química del objeto. Podemos llegar incluso a saber su distancia, sus tamaños. Tenemos toda la información, absolutamente, toda la información que nosotros tenemos del universo viene de la luz. Tenemos instrumentos que simplemente cuentan cuánta luz viene desde un objeto y nosotros con eso podemos inferir cuán brillante y cuál es el tamaño de ese objeto. Gracias al descubrimiento del espectro de los objetos, existen determinadas longitudes de onda en las cuales los distintos elementos de la tabla periódica se manifiestan, por decirlo así. Entonces, nosotros utilizamos prismas que dispersan la luz y nos muestran todas las longitudes de onda de un rayo de luz. Entonces, nosotros usamos la luz para obtener toda la información de los objetos, de todos los procesos físicos que viven los objetos en el universo, las nubes de gas que tienen polvo, las estrellas, los planetas, los satélites, las galaxias, los cúmulos de galaxias, la radiación del gas caliente entre medio de estas galaxias. Podemos saber todo sobre el universo. Por cierto, que a todos nosotros nos gustaría poder ir a cada uno de esos objetos, tocarlo, probarlo, sentir la temperatura, la presión, el ambiente y todo, pero por ahora solamente podemos inferirlo a través de la luz. Por lo tanto, para la astronomía la luz es fundamental. Sin la luz, sin la detección de la luz, nosotros no podemos estudiar el universo.